¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Rodríguez y soy bajista del Grupo Durán. Hola, buenas noches. Mi nombre es Iber Rodríguez y soy tecladista del Grupo Durán. Hola, mi nombre es Abraham Hernández y soy la voz del Grupo Durán. Ok, por acá tenemos más integrantes. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vicente Rodríguez, soy director musical y toco el saxón alto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcantorio Reyes Conde y soy tecladista del Grupo Durán. Hola, mi nombre es Ernesto Pando Pobre y toco la batería. ¿De atrás? Hola, muy buenas noches. Yo me llamo Félix Altaña, chintiozzi, poco trompeña. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Fabi Flores de la Mora, doctor y segunda voz del Grupo Durán. Buenas noches, yo soy Ricardo Rodríguez, nada, y soy saxónista tenor del Grupo Durán. Bienvenidos muchachos, vamos a darnos todos un fuerte aplauso. Este no te es el ánimo, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí que nos platique un poquito el señor Vicente, a ver, acerca del grupo, de la historia del grupo. Por acá, estoy en el micrófono, aquí está, acerca de la historia del grupo. ¿Cuándo inició? ¿Por qué inició? A ver, cuéntenos. Sí, nosotros iniciamos en el año 1997, de hecho ya tenemos 20 años, pero de los que quedaron los 20 años, nada más somos tres integrantes, ahorita ya es una educación nueva con nuevos elementos. Ok, dice que son tres nuevos integrantes, a ver, ¿quiénes son los nuevos? No, perdón, ¿quiénes son los integrantes con los que inició el grupo? Ah, de hecho, nada más ahí tenemos a Félix, torpetista, a nuestro locutor Fermín Flores y su servidor. Ok, y todos los demás muchachos, vemos gente joven, nuevos rostros. ¿Qué nuevo concepto trae este grupo? De hecho, un nuevo concepto que tenemos nosotros, es un grupo versátil, de hecho, pues, tocamos música de todo. La música, por eso les decimos, la música de todos los tiempos, con un poco durado. La música de todos los tiempos, ese es el eslogan que manejan, música de todos los tiempos. Claro que sí, es lo que manejamos nosotros. Ah, ok, perfecto. Y nos comenta que, bueno, es un grupo versátil, tocan música de sobremesa, música para bailar, todo eso lo manejan. Claro que sí, tocamos todo eso, por eso, este, lo que es mambos, chachachas, lanzones, todo lo que está al alcance de, pues, el público que tenemos, por decir, o sea, señores, que gusta bailar lanzón. Tenemos todo tipo, todo tipo de música para todos los géneros. Ok, y bueno, por acá vamos a iniciar con estas dos personitas que en particular me llaman mucho la atención, dos chicas hermosas que están por acá, que es Elisa y Eive, Elisa, Eive. Platíquenos un poquito, nos dicen que ustedes son parte del grupo, pero tocan un instrumento. Elisa, ¿qué instrumento nos comentabas que tocas? ¿Y por qué te naciste en Quieta? Bueno, yo toco el bajo y esta inquietud surgió principalmente porque ambas son dos hijas de nuestro director musical, Vicente Rodríguez, entonces tenemos la música en la sala. Para nosotros fue prácticamente más fácil, porque en nuestra infancia siempre vimos a nuestro padre tocando, con sus partituras, leyendo notas, y a mí me llamó demasiado la atención. Yo apenas tengo un año con la educación y tengo aproximadamente año y medio que comencé a aprender, creo que es el instrumento de la radio. ¿Y por qué el bajo? Discúlpala, ahora sí que nos permite, ¿por qué el bajo? ¿Por qué no? ¿Algun otro instrumento? Bueno, yo empecé con el teclado, fue con el instrumento que quise iniciar, pero me llamó mucho la atención lo que es el bajo por el hecho de tocar cuerdas, ya que yo no sabía tocar manitana. Ah, perfecto, excelente. Y ahora sí que nos platique y ve también sobre su experiencia y por qué he decidido tocar el teclado, ¿no? ¿Y qué tiempo tienes en el grupo? Bueno, yo en el grupo llevo año y medio que comencé a tocar, aquí con la agrupación. El teclado, de por sí, me llamaba la atención desde niña, tal como lo dijo mi hermana. Somos hijas director musical, siempre nos interesó la música y a mí pues siempre me gustaba verlos. Cuando nació otra vez esta nueva generación, yo comencé en algunas otras agrupaciones probando hasta que el señor Vicente me hizo la invitación y pues con mucho gusto acepté. Comencé como bajista de este grupo y pues poco a poco ya se entiende. Claro, como todo, ¿verdad? Así rapidísimo, Cris, ¿alguna anécdota que te haya pasado, que les haya pasado con el grupo, que te acuerdes? Y que digas, con esta me dedico mucho con el grupo. Claro que sí, pues han sido muchas las anécdotas que hemos tenido, porque, bueno, el tratón puderal es muy maravilloso, de verdad. Han sido anécdotas muy, muy especiales, por ejemplo, pues hemos sacado con un congrables, en especial con, bueno, que nos estuvimos ahí con Jorge Domínguez, en nuestro clan. De verdad que es una motivación muy, muy, muy grande para todos. Entonces, ¿qué han sido anécdotas que hemos tenido? Malas, pues afortunadamente no hemos tenido. Y bueno, próximas presentaciones, ¿dónde se han estado presentando? Bien, hemos estado trabajando en todos los municipios de nuestra gran ciudad de Tlaxcala, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Próximamente vamos a estar en el Estado de Veracruz, en Hidalgo y en el Estado de Querétaro. Ahí vamos a estar trabajando, Grupo Durán, en toda la República Mexicana. Y para despedirnos, decimos todos juntos el eslogan. ¿Y él? ¡La música de todos los tiempos, el Grupo Durán! Muy bien, y bueno amigos, eso fue todo. No se pierdan nuestra próxima entrevista. Mi nombre es Alma Sancedo y recuerden visitarnos en estrellasmusicales.tv ¡Gracias!